Pues buenas tardes a todos y un poquito secuela del vídeo de ayer Acaban de anunciar pues el inesperado, sorpresa para todo el mundo Stellaris Galaxy Command que es básicamente Stellaris para móviles Entonces creo que ya comenté un poquito cuáles sean mis impresiones ayer sobre lo que podía ser esto Hay cosas que se han confirmado, otras que no Y ahora vamos a ver un poquito que es lo que se traen, ¿vale? Lo definen como un juego de gran estrategia online, ¿vale? O sea que va a ser multijugador aparentemente 100% Ahora veremos un poquito más de esto Y que está disponible para beta en algunas regiones En Suecia, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda ¿Vale? No está disponible ni en Europa ni en Latinoamérica Así que salvo que vayamos a ponernos una VPN Para entrar a alguna tienda online de otro país y esas cosas Me temo que no vamos a poder catarlo pues en principio nadie, ¿sabes? Igual hay algún gameplay por YouTube en unos días Mañana echaremos un vistazo Pero bueno, me voy a echar un vistazo a, eso sí, al trailer Que básicamente es gente odiosa Acabo de ver el porcentaje de likes y dislikes Bueno, Stellaris Galaxy Command En fin Lanzándose Parece que hay herpante de carga estilo No sé si está viendo Digo, parece que hay herpante de carga estilo otros juegos de Paradox y tal Pues básicamente no enseñar Bueno, sé un poquito por aquí el juego Y Download Now, ¿no? En plan, puedes jugar ya Lo han hecho los tíos de GameVR Que parece que es su primer juego No lo hacen los de Paradox Arctic Que es lo que me esperaba yo un poco Y como dice, descárgalo ya Pero he entrado a mi móvil y no seré para descargar Entonces como... Un poquito ñi Vale, se aprende más de Galaxy Command Bueno, pues vamos a ver En fin, que parece que el ratio likes y dislikes Es un poco definitorio Como se le está tomando esto la comunidad Parece que en general Han saltado los desarrolladores de Paradox y tal Diciendo que ellos no han desarrollado nada del juego Esto es un poco lo que yo dije ayer Que esto efectivamente lo han hecho los de GameVR Y ningún recurso que iba a ir Stellaris al juego base Si iba a ir a esto, ¿vale? Y que en cualquier caso Yo ahí creo que sí que tiene razón Paradox Es decir Si no nos interesa este juego Podemos ir jugando a la versión de PC Ahí no hay ningún problema Y a nivel del juego este Pues perfectamente lo podemos probar Y desarrollar nuestra propia opinión O sea que así de primeras A mí no me parece mal Que hagan un juego de móvil ¿Vale? Y además Como dije también en el vídeo de ayer Se lo están anunciando esto ahora Es para evitar Críticas en la ParadoxCon Es cierto Pues que los juegos de móviles Son unos acá cuartos Es cierto que los juegos de móviles No suelen tener más alma Más allá de ganar pasta Pero bueno Estamos en una industria Y bueno Veremos que tal La visión de Paradox En el mercado móvil ¿No? En cualquier caso Aquí hay una Nota de experiencia Esto no lo había visto Aquí parece que nos van a explicar Un poquito más Voy a darle un vistazo ahora A esto En un momentillo Para que es un diario Desarrollo estilo clásico Pero antes vamos a Mirar la tienda Del juego Y bueno Básicamente hay Algunas imágenes por aquí Dice que es para mayores De 7 años Supongo que habrá Cosas bastante violentas Por las que los niños pequeños No puedan jugar a esto Como el comunismo Versión 0.04 Para esa 100 megas Hay más de 10 descargas Ojo Productos de compra De 1 euro A 125 euros En microtransacciones Yo aquí lo que digo En general Que sacan un juego Me da igual O sea Quiero decir No me importa Porque puede estar bien Puede estar mal Yo seguramente Lo vaya a probar Ojalá esté bien Pero Tema microtransacciones Es cierto que Ahí pueden ser Muy muy usureros Esperemos que se porten ¿Vale? Dicho lo cual Vamos a mirar esto A ver que nos comentan Por aquí A ver si está viendo bien No No se está viendo bien Vamos a ponerlo Así por ejemplo Así por ejemplo Ahí se está viendo Dicen Hola a todos Mi Mi Un post especial Ya que estamos Anunciando un ojo Está en la pestaña De Stellaris No está en lo de Nuevos juegos Sí Lo han puesto En lo de Stellaris Es que es random En fin Ya habría hecho un foro Pero bueno Bueno que es un Jugador multijugador Persistente Masivo Y que está disponible Para todo el mundo En canadás Blablabla Eran muy fans De Paradox Esto es lo típico Cuando anunciaron El diablo este El inmortal El diablo de móviles Dijeron que es que Los tíos que lo hacían Eran muy fans de diablo Dijeron eso puto mismo En fin Lo están trabajando Muy duro Les hemos ofrecido Nuestra Al menos sabéis Que os digo Que al menos Es un estudio Que son nuevos Tío O sea probablemente Quedrán ganar dinero Obviamente Porque es un puto trabajo Pero no serán O muy agresivos O al menos No es una compañía china Como Netis Sabéis Así que dentro De lo que cabe Yo que sé Tío O sea Tampoco A ver Un juego Para Diferentes partes De tu día Vale Hemos considerado Como puede Funcionar un juego De Paradox En móvil Estelar y ser El juego Obvio En fin No sé A ver Un universo Vivo Entiendo Que entonces Vamos a entrar En una partida En un universo En los que habrán Más jugadores Interactuaremos con ellos Y tal y cual Ostras Podemos montar La alianza Traxiana Y conquistar El universo Queríamos construir Un universo persistente Que estuviese compartido Por cientos Donde el control Territorial La economía La guerra Y el comercio Esté todo gestionado Por jugadores No suena mal En el sentido De eso De no ir tanto Contra la IA Pero jugar Con otras personas Puede ser divertido Y Todavía Vas a poder Pintar el mapa Con un juego De Paradox Pero no lo vas A estar pintando Solo Vale O sea Es un poco Game ¿No? Eso El O-Game Me molaba mucho No sé si os acordaréis Del O-Game Era un juego De navegadores En los que tú Llevas un planeta Lo ibas desarrollando Al final Tenías colonias Y Te ibas expandiendo Podías Aliarte con gente Meterte en clanes Ir a la guerra Con otros Era Mola un montón Hubo muchos juegos De ese estilo Después En plan Tribal Wars Y tal Pero el O-Game Yo le dediqué Mucho tiempo Hasta el punto De que Nos montamos Un servidor Pirata Con unos amigos Y estábamos Muy chetados En fin Pues eso Acciones diplomáticas El universo Dicen que es similar Al de Estelaris Pues guay A ver A diferencia De muchos Juegos de móviles De estrategia Del mercado Donde simplemente Lees Reportes de batalla Debes luchar Las batallas En tiempo real Esto crea Una dinámica Más inmersiva En la que Puedes reforzar La batalla Mientras Se desarrolla La situación También Sigue una serie De estrategias Como mandar Una flota Robusta Para hacer Una trampa Defensiva Y después Desplegando A tu flota Más ofensiva Esta interfaz Está guapísima Ojalá Metiesen algo así En el juego base Ojalá La rehagan Para Ser algo así Porque visualmente Es que es Increíble Siguen las éticas Presentes Para este juego Que insisto Es Estelaris Galaxy Command No es Estelaris Personalización De tu imperio Un poco Como en el juego base Esto de aquí Energía La energía Entiendo que será La moneda del juego Nuestra población Y esto entiendo Yo que será El dinero de pago Supongo Si es que hay O sea Supongo que las micro transacciones Se traducirán en algo Vale La personalización Del imperio Es una parte importante De Estelaris Con sistemas familiares Bueno aquí tenemos Los sistemas de gobierno Claro es que Existe Existen las dictaduras Vale Este un niño De tres años Pues es peligroso Sabes Que conozca Lo que es una dictadura Como un líder de una alianza Tienes muchos sistemas Políticos disponibles Con decretos únicos De los que escoger Vale Aquí tenemos Tratados Vale Dicen que Además de luchar Una guerra Tienes muchas opciones Políticas Para Arreglar las diferencias Entre alianzas Esto mola Tío En plan Bloquear el comercio Según embargo Abrir nuestros territorios Ajustar tarifas Eso está guay Si decides ir a la guerra Puedes forzar a otros A aceptar a tus términos Humillación Mira Espero que Unirse a las alianzas Sea voluntario Vale Quieren discutir Más cosas en el futuro Como la construcción El comercio Alianzas Mecánicas de guerra Monetización Monetización Lo dejan como una cosa más Cuando es lo más puto Importante que tienen que Explicar Pero Bueno obviamente Como digo Está siendo muy Rechazado por la comunidad Yo lo que digo Yo de primera Es un juego que Que me da igual O sea Quiero decir No Vamos a tener menos De otros juegos de Paradox Por esto Si es un buen juego Pues de puta madre Yo lo que digo Cuando salga Lo probaré Y ya Tendremos En mi opinión Y la vuestra Como digo A la A la Comunidad en general No le está gustando Entiendo que Muchos en los comentarios Vais a decir Que no os gusta igualmente Yo lo que digo Insisto Me da igual No es algo que Vais a esperar Fervorosamente Nadie creo que espere Juegos de móvil Fervorosamente O fervientemente Creo que estaría mejor dicho Pero en general Entiendo el descontento Pero vamos Siendo que no se han ido Recursos de este juego A ningún otro juego Que lo ha estado Desarrollando una compañía Que no está haciendo nada De Por otro lado Y tal Incluso está trabajando Más gente en franquicias Que nos gustan Pues yo que sé Veremos tío Si está chulo Pues yo que sé Yo lo que digo Es que Seguro que algunos Me diréis en los comentarios No es que está siendo Poco Poco hater Esto es una puta mierda No sé qué Yo de verdad Que no lo veo mal De hecho incluso Hay cosas que me están Llamando la atención En plan Que todo se juegue con jugadores Me ha recordado mucho A eso A lo game Y no me importaría Probar algo así Y lo que digo Que va a ser Aparentemente Va a ser gratuito Con microtransacciones Por probarlo No perderemos No sé Igualmente Ahí ya entrará En debate Otras cosas Como que si Sería mejor Que el juego Fuese enteramente De pago Y Y así nos ahorramos Microtransacciones Pero es que Por otro lado También supongo Que querrán captar Mucha audiencia Así que yo que sé Supongo que veremos Algún gameplay En la PbxCon Es que en principio Se puede jugar ya Entonces No sé si alguien Lo estará probando O alguna cosa Vamos a buscarlo Stellaris Cheats No No hay nadie ¿No? Vídeo de chiches De Hugo Cester De Pate Bueno Los típicos vídeos Que te salen De The Red Jake Pues no hay nadie Jugándolo No sé Seguramente con una VPN O algo Se pueda jugar Pero yo sinceramente Paso No voy a hacerlo Cuando abran la beta En Europa Lo probaremos No puedo hacer Ningún gameplay Supongo Desde el móvil Y poco más Nada chicos Saber que pensáis De esto Como digo De primeras Lo que tenemos que hacer Es esperar Porque no podemos Catarlo Hasta Que le apetezca Paradox Pero bueno Que están Un poco random ¿No? Porque ha salido En Suecia Y no sabe Yo que sé En el resto De Escandinavia Incluso En típicos países Que suelen sacar Los juegos antes Como Berlín O sea Berlín Alemania Como Francia Antes que en España Pues no han sacado ¿No? Puede estar guay Tío O sea Montar nuestro Clan Ahí Pero seguramente Me traicionaréis Todos Y me iréis A invadir Hay piernas Pero bueno Bastante claro ¿No? Que esto iba a ser Un juego de móvil Pediría mucho móvil No lo sé Occidental Giro Pero bueno Veremos que tal Como digo De primeras No perdemos nada ¿Vale? Así que el que quiera Hatear Que hatee A mi como digo Pues ni frío Ni calor Si está guay Pues bien No perdemos nada Así que Nada más chicos Gracias por llegar aquí Mañana Diario de desarrollo Yo de Gears of Iron 4 Y poco más Nos vemos en el próximo Chao chao